¡Es una bomba, presidente! ¡Muchas de patadas, Don Toño! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡No vengo a ayudarte, güey! ¿Quién eres? No me vayas a abrazar. ¿El boy? ¿Un carnal lindo? Si saben que somos carnales, vamos para cargar la chica. ¡Déjame apretarme, cabrón! ¡A la onda de mandar a matarte! El caso de Alvarado no está cerrado, ¿eh? Y además es contra la ley que lo hayan mandado a un penal común y sin juicio. ¿Puede salir de la cárcel? Pues dímelo tú. ¿No te parece un despropósito que le pidan a Estados Unidos que devuelva al narcotraficante? ¿Es ilegal? ¿Encarcelarlo junto al presidente que ordenó su captura y su extradición en los primeros días de su mandato? Supongo que imaginas el resultado, ¿verdad? No. Su muerte. Quedamos que íbamos a hablar sin la distracción de los celulares, Benito. Perdón, pero debe ser urgente. ¿Qué pasa? Lo hicieron. ¿Qué? Reprimieron la marcha. ¡Qué barbaridad! Pero tú todavía no te vayas que no he terminado de hablar contigo. No quiero estar sentado aquí contigo tomándote un café porque tú debes estar enterado de todo. Por supuesto que no. Lo que sí sé es que queremos que tú seas el presidente sustituto. Ella tiene que saber que su hija está con ese tipo. Aquí lo tengo. A ver, porque a mí se me perdió. ¿Y eso? ¿Estuvo ruido a la marcha o qué? A ver, a ver. Tú a mí ya me curaste. Nomás te echaste agua en la mano. Lávate bien, cúrate tú. Mira, aquí está la chava. Pero no es la hija de Carolina. ¿La conocerá o nomás le está ayudando? A ver, acércala. Es que sí. Yo a esa chava la vi en la marcha y la vi cerca de él. No, no creo que tenga ninguna conexión. ¿Por qué no buscas otro ángulo y así lo podemos mandar a analizar y que lo identifiquen? A ver. Parece que se fue con el gringo. No, no creo que sea un trueno. No, no creo que sea un trueno. No, no creo que sea un trueno. No me voy a esperar a que me maten, Amador. Me voy a quedar toda la vida aquí adentro. Yo tengo un compromiso con la gente allá afuera. Mi vida no se puede quedar en pausa. Pero es vida, presidente. No, no es vida. Tengo demasiados pendientes allá afuera. ¿Entonces qué va a hacer? Me quiero fugar. ¿Qué te sirvo? No, 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 no. Tú siéntate aquí, descansa, que yo me puedo servir perfectamente. ¿Qué te pasa, Salvador? ¿Por qué me tratas así? ¿Cómo? Ah, claro. Te lo dijo el doctor. ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué cosa? Que parece que estoy embarazada. La verdad, le estuve insistiendo. Yo quería saber qué te pasaba. Un embarazo después de una violación. Bueno, pero también está él, ¿no, Carmelo? Pues... Ah, también te dijo eso. Qué indiscreto el doctor, ¿no crees? Eso no temía porque haberte lo dicho no a ti ni a nadie. Eso es cosa mía, Salvador. Te traje esto. Con mucho trabajo me dejaron entregártelo. ¿Qué es esto? ¿Fotos del Imperio Romano? Te extraño tanto. Me lo dio Claudio el fotógrafo. Dice que tienes que saber interpretarlo. Estaba muy nervioso cuando me lo dio. ¿Por qué? No sé. ¿Qué están planeando? Nada. 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 ¿Qué hubo, Prezi? Nada más para saludar, para que luego no digan que no estamos educados. ¡No! ¡Jámonos de la cara! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡No le cuento! No di chance de que le partas a su madre, pin... presidente. ¡Ándale! ¡Para que te vayas de lo que hizo a tu hermanita en el pueblo! Muchas gracias, Tinajas, ¿eh? Una estrellita te vas a ganar, pin... ¡Oye! No tengo que tengas que hacer. ¡Dale! ¡Dale, Rit! ¡Dale, Rit! ¡No! ¡Carmela! ¡Ven acá! Perdóname, carnal. Te lo juro por mi jefa que no sabía que iba a pasar esto. Ven acá, voy yo. No puedo, carnal. Nada más me andan chicando. Si ya me madreaste, por lo menos dame un abrazo. Ven para acá. Voy a salir de aquí, carnal. y quiero que te escapes conmigo. La gran Carolina Arteaga. Carolina nada más, ¿sí? Eres tan guapa como tu hija. ¿Qué pasó? Estaba preparando unos sándwiches. Sara, vamos a salir, así que despídete de tu amigo, ¿sí? ¿Qué? Baby, it's okay. No, 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 no te vayas. No hay problema. Con permiso. Que te vaya bien, mucho gusto. ¿Qué te pasa, eh? Me pasan muchas cosas, baby. Pues yo no voy a ir contigo a ningún lado. Ah, perfecto. Entonces nos salimos. Mames, estás loca. Te odio. Sara, no confío en él. Y yo en ti. Sara, ven acá. ¡Sara! No, no, no. ¡Ay! ¡Ah! ¡Por favor, ayúdame! ¿Quién eres? Eagle One, Eagle Two. ¿De dónde? White Palace. Por favor, no me mate. Señora, señora. Tranquila. Tranquila, no se mueva. No se mueva. ¡No! ¡No! No, 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 no. Siéntese. Miren lo que encontré. Estas palabras que están entre estos paréntesis. ¿Para qué sirve? Si uno las va juntando, forman frases ocultas. Mirato. ¿Y ya encontraste algo? Eh, la gente del Chapo. Hizo... ...varios... ...túneles. Lo voy a seguir viendo. Sara, no me obligues a hacer una locura. ¡Locura la que estás haciendo! ¿Cómo se te ocurre prohibirme verlo? Soy tu mamá. Lo hago por ti. ¿Por mí? Sí. Por ti y por tu papá. Qué poca. ¿Ahora lo vas a usar a él de pretexto? Yo no necesito pretextos para poner orden en mi casa. Pues me largo y ya. Sara. Lo que tú hubieras querido es que mi hermana jamela viviera, ¿verdad? Y que yo hubiera sido la muerta. Fíjate muy bien en las cosas que estás diciendo. Por favor, no compliques más las cosas. Si para eso la experta eres tú. Te encanta tu rollo de mamá soltera, de mujer luchona, de la periodista que siempre está metida en... Sara, ya. Ya estuvo bueno, ¿sí? Mírate. Sola como perro. Ah, pero eso sí. Te acuestas con Francisco y luego vas a la cárcel y te acuestas con mi papá y... Señor presidente, ya estuvo. ¿Se va a acabar el agua o qué? ¿Se va a acabar el agua o qué? Me cayó la toalla. Me consiguió una. Esto no debería de haber pasado. No. Ni tampoco usted debería estar aquí. Compromete su seguridad y la nuestra. Somos un equipo. Ustedes me avisaron que mi hija está saliendo con un psicópata de la CIA. Ese es nuestro trabajo. Y el mío es mantenernos unidos, saber los unos de los otros. ¿Qué fue lo que dijo el doctor? Perdí mucha sangre. Casi entré en shock. Me la voy a llevar al hospital. ¡Ey, no! De ninguna manera. No puedo dejar que se muera aquí, en estas condiciones. Aquí tiene una oportunidad. Y entonces... ¡Afuera ninguna! ¿Y entonces qué? ¿Voy a dejar que se muera? ¿No? Voy a llamar a un doctor. Cuelgue. Cuelgue ese teléfono. ¡Cuelgue ese teléfono! ¡Cuelgue ya! ¡Ya estuvo! ¡Ya, cabrón! ¡Ya! Suéltalo, 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 ya, suéltalo. No mataste, cabrón. Ah, rey muerto, rey tuerto. A partir de ahora, yo no ando aquí. ¿Entienden? Y tú, cabrón, recoge tu tiradero, que es parte de tu trabajo para Ramsés. ¿Entiendes? Te avisé, pu... Si están viendo este video, es probable que yo ya esté muerto. Nunca quise hacerle daño a nadie. Ni tampoco quiero que esto sea una especie de testamento. Pero... Perdóname, Carolina. Yo lo amo. Y no puedo ni quiero dejar de amarlo. Aunque sé... que amarlo... me va a costar la vida. ¡Mesa por mesa! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Oído, señores! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que sigue, vámonos! Ahora sí, presi. Ya viene el patrón. Tienes que ir ya, carna. ¿Y tú? Yo no. Ya se hierba mala. Ya, quieto. No hagas más líos. ¡Vámonos! Luego te doy uno, papi. ¡No, señores! ¡Rápido! Rápido, rápido. Rápido, rápido. Presidente. O en la cárcel. ¡No me van a trasladar!